¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de The Wild Eight. Continuamos con Oliver, nuestro protagonista. Bien, y estamos aquí en la parte... ¡Eh! No tengo madera, ¿qué sé? Estoy en la parte sur, donde he estado hasta ahora, pero me he decidido, voy a cambiar un poco de táctica porque aquí no veo, o sea, está la cueva, aquí, aquí soy yo y aquí está la cueva, donde he conseguido un hombre allí que no lo he atacado, pero yo voy a seguir más bien esto. para hacer la línea de poder, la línea de electricidad. A ver si consigo dónde es, porque aquí abajo no es, aquí abajo no hay electricidad. Está el hombre este que si entro otra vez ya me mató antes y me va a volver a matar. Entonces lo que voy a hacer es llevarme las cosas, ¿no? Pero antes de llevarme las cosas quiero hacer como un horno aquí, porque en este horno voy a poner las piedras, Alfonso, a hacer esto. Que me las voy a llevar también. El acero. Y para hacer acero necesitamos piedras, ya las hice todas. Ah, ya las hice todas. Ah, qué bien, pues nada. Olvídenlo. Las había hecho. ¿Y dónde está el horno? Pensé que lo había hecho aquí. Ah, míralo aquí. Ay, qué cabeza la mía. Como está de noche, claro, no veo. Pues nada, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Cómo aumento uno más de esto? Vamos a ver. ¿Qué necesito? Para tener la cuarta habilidad abierta. Bueno, me hace falta un poco. Y cazar para el cuero. Eh, cuero creo que tengo uno. Es que necesito espacios, ¿veis? También tengo esto, las jeringuillas. Bueno, ahora que sea de día nos vamos a mudar. Véjame a ver qué me puedo llevar. Me voy a llevar estos ocho. Me voy a llevar esta comida, por supuesto. Me voy a llevar más piedra. El cuero. Ey, el cuero es vital. Es que tengo tantas cosas. Porque también están los... Uff, las piedras para lanzar. Eh, los tendones. Necesito mucho espacio. Es que cada vez que muere este lo quitan. Eso es lo malo. A ver, es que... Si consiguiese piedra, aquí hay piedra. Vale, vamos a hacer esta. Vamos a poner aquí un poquito de fuego, por si me sale un bicho. Es que si cojo un espacio más, sería vital. Vale, pues... Me pongo con ello y vuelvo en un ratín. Vale. Bueno, ya digo que esta travesía va a estar difícil porque no me puedo llevar todas las cosas. Es imposible que me pueda llevar ya todas las cosas. Pero me quiero llevar algunas. Y tengo que intentar... Sobrevivir. Tengo que intentar sobrevivir. A ver. Esta jeringuilla sería ideal llevármelas y no pueda llevármelas. Vale, pues... Vámonos. Esto no lo puedo subir. Y esto podría subirlo con más madera y piedra. Ahora veamos. Vamos hacia el norte. Y vamos a hacer esta vía. Vale, venga. Que necesitamos coger un nuevo rumbo. He estado por aquí al sur investigando y es que no consigo... ¿Dónde está esto de poner la electricidad a funcionar? Así que vamos a intentarlo. ¿Qué pasó? ¿No tengo... ¿No tengo hacha? Bueno, vamos a poner esto y hacemos un hacha. Tendón. Necesitaría tendón. He dejado el tendón. Pero prefiero traerme el cuero. Porque el cuero sí que es importante. Vamos a ponerlo aquí al lado. Que me va a venir mejor. Vale, es que traigo el iron porque me parece que va a ser necesario. Me parece que me va a ser muy necesario. Ok. Vamos a ponernos el hacha. Y al cargar tantas cosas me parece que... Puede llegar un momento que voy a colapsar. Vamos a pillar madera. De comida estoy bien. Eso es lo bueno. De comida estoy muy bien. He visto una sombra izquierda a un conejo. Ok. Viento. Eso es lo peor que me puede pasar a mí ahora. Porque frío no quiero. Voy a tratar de correr un poco. Nada. No lo logro evitar. ¿Veis como me estoy enfriando? 67, 66, 65. Pues ala, a meterme dentro. ¿Vale? 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 Yo voy a correr, aunque sea de noche. Espero no conseguirme nada por ahí. Pero de todas maneras tenemos ya listas las piedras para soltar. ¿Y ahora qué falta? ¡Hambre! Ah, bueno, mira. Eso me viene bien porque hago espacio. ¿Iba a ver algo? Estoy lejos todavía. Pero esta ruta que hice yo con los campfire ha estado buenísima. Porque si te sigue un lobo o lo que sea, pues tiene donde refugiarte. Siempre hay un poco de fuego. Y si te pilla también una onda de... Una ola de calor... De frío, perdón. Vale, subimos. Me hace falta una antorcha porque se ve todo oscuro. Y bueno, para que no sufráis con esta oscuridad, voy yo solo. ¿Vale? Vale. Bueno, me tengo el ataque de un lobo y mira como fallo tirándole las piedras. Listo. Pude matarlo. Bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Ha sido muy, muy riesgoso. Uy, encima hay viento. Y el otro pedazo que cayó abajo. Uf, no sé qué hay abajo. No pienso investigarlo. Rápido. Que hay viento y esto nos puede ayudar. Me caliento un poco más. Es como se lo consume rápido el viento y nos metemos dentro a dormir. Bien, cuando tengas una... Una ola de viento frío, pues lo mejor es meterse dentro. Y tuve la suerte de matar a ese lobo y me dio las dos carnesitas. Ahora cuando pase el frío... ¿Ya pasó? Vale. Fue... ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Esta vez no tengo madera para meterme dentro. Es grave, ¿eh? Vale, está pasando. Es que necesito calentar esa carne que me lo voy a comer. Ven, dentro. Pues cada vez que duermes necesitas maderas y piedras. Y una cantidad. Vamos a calentar esa carne. Vamos a calentar esa carne. Y viene la segunda. Y viene la segunda. Vamos a hacer un poquito de piedra. Aquí, piedra. Piedra para tirar. Ok. No voy a hacer más. No voy a hacer más. Esto que necesito. Nada, vale. Para subirlo. Para subirlo. A ver. Para subirlo. No, no voy a dar. Vale. Para acá. Y me voy. Me ha servido bastante. Ah, champiñón. No tengo espacio. Es que no tengo espacio. Pero necesito madera. Y eso me ayuda mucho a buscar el otro espacio. Pero también, si pico más. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Porque tienes la opción de subir. El gathering. Que le llaman. Que es la recolección. Tanto de madera. Mira, mira el lobo ahí. Al lado. Uy. Ese me tenía ahí pillado. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Vente, lobito. Toma. 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 Pedrada para ti. No te vayas. Ah, ¿dónde me llevas? Que se vaya. Vaya, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Me he llegado ya al inicio de lo que es la electricidad. A ver qué hay en estos ches que he dejado yo aquí. Me gustaría abrir otro espacio de esto. Pero es que de verdad. A medida que voy caminando voy rompiendo cosas. Porque eso me ayuda a subirlo. Ok. Vamos a darle a la piedra también. Hay mucho viento. Muy seguido, ¿eh? Pero claro, también me estoy cambiando hacia acá. Hacia el norte. Ah, ya me subió el gathering. Vale. Ya eso. Fijaos. Eso es importante porque eso me sube. Aparte que quiero ver si aumento esto. Vamos. Se lo actualizo. Se lo hace un upgrade. Vamos a ver. Aquí vamos a elegir otro de mochila. Llamadme como queráis. Pero es que me hace falta los espacios. Mira, a ver. Si no, no tengo donde poner las cosas. Ey. Esto es bueno. Porque esto es resistencia al sangrado. ¿Y esto lo puedo hacer upgrade? Sí. Vale. Pues en teoría. Tendón. Lo podría hacer. No, pero yo no quiero hacer tendón. Que los tendones los obtengo ya. Trampas. Ropas. Vale. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. No hace falta madera. Así que vamos ahora a buscar la madera. Y también comida. Claro. Pero subir esos cuatro es importantísimo. Es un trabajo, ¿eh? Porque tienes que darle y darle y darle y darle. Bueno, vamos a seguir buscando un poco de recursos y vuelvo ya. Vale. Un poquito de fuego. Vamos a calentarnos un poquito. Vamos a calentarnos un poquito. No sé si sigo a hacer izquierda. Vamos. Vamos a tener que ir. Vamos a apộnarnos un poquito. Vamos a ir a la casa. y es importantísimo. Y mira, también había pasado por aquí, pero hasta aquí me había quedado. Vamos a hacer otra. Otra hacha, pues ese es el juego, moverte, moverte haciendo cosas. Necesito mucha madera porque si llega a un sitio donde hay un lobo o algo y tengo que matarlo, pues necesitaré la madera para protegerme del lobo. El chaleco lo tengo gastado. Es lo único. Ay, los zapatos no tengo. Voy a hacer mis zapatos y el chaleco. Bueno, ahora vuelvo con vosotros, ¿ok? No, 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 no. Vale, vamos a seguir entonces la ruta. Y me gustaría conseguir más plantas para hacer medicina, planta medicinal. Fijaos que voy con mucho cuidado. Trato de buscar siempre los campfire que he hecho y si no voy a crear unos nuevos. Sigo subiendo esto porque quiero subir esto a un nivel 5. Porque puedo transportar más cosas. Es lo que yo quiero. ¿Qué me falta para el 5? Bueno, el 5 me hace falta mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho. Yo no me imagino si me matan y tengo esto a 8. Bueno, ahora sí me voy a poner un poco más nervioso porque me va a hacer falta más piedras para atacar. He pasado el último campfire que había hecho. Ya no es este. Uy, ataque de frío. Ataque de frío. Menos mal que tengo la madera y las piedras necesarias. Me refugio. Bueno, ha terminado el viento y sin embargo, mira lo que tengo aquí. Un lobo. Así que vamos a poner aquí fuego para que esté bien a atacarme. ¿Veis? Ah, mira, no le tiene miedo al fuego. Bien. Bien. Uy. Está listo. A este le vamos a comer la carne. Solo me quedan 4 piedritas. Bien. Bien. Carne cruda. ¿Solo? No soltaba más nada. Oye, y vuelve a atacarme el viento. Es que eso es increíble. Se acaba de protegerme del viento. Es increíble, de verdad. Me tengo que meter rápido. Vale. Ha pasado el viento. Vamos a calentar la carne. Para mí es importantísima. Voy a aprovechar de picar madera y subir así el gathering. Uy, 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 uy. Está difícil esto, ¿eh? Está muy difícil. Lo quise poner difícil. ¿Qué hago yo con este hueso? Tendré que hacer algo aquí para guardarlo. Por si acaso llego yo aquí caminando. No. No. Y aquí... Mira, tengo un punto para springtime o velocidad. Ah, mira, velocidad. Perfecto. El viento frío, de verdad que me está atacando mucho. Bueno, vamos a continuar. Ahora me llegaron con sijada de que no sé si ir... Ey, ¿y esto? ¿Y esto? Ya voy, ya voy, ya voy. No me mates, no me mates, no me mates. No me mates, no me mates. No. No, 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 no. ¿Sabe lo que es volver a llegar allí y recuperar mis cosas y llegar a tener otra vez cinco de aquí de mochila? Cuatro, bueno, tenía cuatro. Eso es casi imposible. Es casi imposible y además no tengo nada en los chests. Fuuu, señores, señores, señores. Bueno, intentaré llegar allí a recuperar mis cosas y luego continúo con el gameplay. Ha sido, ha sido, ha sido, me ha sorprendido, ¿eh? Y es que me quedaron o nada, ¿no? No sabía si moverme o no. Bueno. Voy a intentar, voy a intentar seguir adelante y ver si llego a recuperar allá mis cosas. Porque es un buen puesto ese para hacer mi base. Así está lleno de recursos y bueno, cuando llegue allí continuamos con el gameplay. Voy a poner un poco de calor aquí. Vale, hasta ahora. Como veis el juego es muy, muy brutal en ese sentido que tú mueres y pierdes todo. Tienes que volver a buscar tu cosa. Pero claro, no debes de morir. También eso es importante. Entonces es un juego bastante, bastante duro en ese sentido. A ver, no me muerdas, no me muerdas, no me muerdas que ya no te he mordido. Solo te pego piedras. No te vayas, hombre. Bueno, lo bueno es que está herido. Lo malo es que no tengo comida. Y hay un lobo, ya vi el lobo. Cuidado, cuidado, cuidado porque está el lobo por ahí. ¿Y esta casa? Es la que he venido antes, vale. No, 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 no. Me voy, me voy, me voy. Tranquilo, tranquilo, perrito, tranquilo. No he sido yo. Vale, sí, he sido yo. Me voy a morir por no tener nada que comer. Tiene una fruta, no veo nada, no veo nada, ni una fruta, me voy a morir. Qué triste, ¿eh? No, aquí, berries, 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 ¿otra berries? Dame otra, otra. Ok, 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 ok. Con esto aguanto un poco. Con esto aguanto muy poco, de hecho. Pero, aquí, debe haber. Ok. Y aquí hay maneras, ¿no? Bueno. Muy bueno. Sigo faltando, sigue faltándome la comida. Mucho, ¿ah? Comida mucha. Si consiguieron los berries o algo. Confine aquí. A ver si veo algo. A ver si veo algo por aquí de comer. Señores, lo siento, vuelvo a morir. Vuelvo a morir, pero, ¿ya habéis visto lo que se puede llegar a tener? Es que no consigo nada. Algo para pasar. Mira, mira, ya veo un hombrozo. Ya veo un hombrozo. No, ya no se mueve. Ay, bueno, lo siento, señores. En el próximo gameplay espero estar un poquito mejor. Pero ya ves que no te puedes preparar mejor. Simplemente te atacan y te matan. Bueno, nada, nos vemos en el próximo gameplay. Lo siento, lo siento, lo siento. Pero me he divertido. Dale un like si te ha gustado. Coméntalo. Sé que he perdido. Pero bueno, juegalo, juegalo si te gusta. De verdad que es un juego que vale la pena. Y nos vemos en el próximo gameplay. Hasta la próxima. Chao, gente. Chao, chao, chao. Chao, chao.